Muy bien, estamos con Nelson Lenarduzzi para charlar un poquito siempre sobre temas inherentes al seguro, el doctor seguro como lo denominamos nosotros. Hoy, en este micro, vamos a hablar sobre el nuevo sistema de cobranzas, que sabemos que va a pasar todo a lo que sea indudablemente virtual, ya quizás la cobradora deje de salir a la calle y use el teléfono para llamarnos y decirnos miren que ya tienen vencido tal cuota, pero bueno, los pagos tienden a bancarizarse todo, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que se da, o sea, no solamente acá, sino a nivel mundial. Lo que es la cobranza callejera, como se viene haciendo acá en Hernando, desapareció, digamos. Con este nuevo sistema desaparece y está desapareciendo todo ese tipo, va todo bancarizado. La tendencia, ¿cuál es? Que la gente tenga su cuenta bancaria, ya sea una caja de ahorro, cuenta corriente, o tarjeta de crédito, y cancele las cuotas de los seguros a través de esos medios de pago. O, en su defecto, los cobros por ventanilla que hay, bueno, hago mención como Rapid Pago, Pago Fácil, o Cobra Express, u otras, hay otras empresas más también que lo brindan, en donde el pago es online, digamos. La gente va, paga y entra automáticamente. Eso es lo que se vino ahora, en lo que es seguro que ya hace varios años que estaba dando vuelta. Y eso, en definitiva, yo creo que es una manera de garantizar el cobro real de la póliza por parte de la compañía y una certeza para el usuario de que ese dinero fue automáticamente en la compañía en tiempo real. Entonces, ahí no queda absolutamente ninguna duda de ningún manejo. Hay una parte, si bien se caga un eslabón de ahí, que es el tema laboral. Obviamente, todos tenemos gente trabajando abocada a dos temas. Una, personas cobrando a veces en la calle, y la otra, la gente que tenés en la oficina, donde se dedicaba muchísimo tiempo para receptar esa cobranza, preparar las planes de cobranza y girar a las compañías. Bueno, todo eso desaparece. Inclusive, a hoy, se está permitiendo, por ejemplo, lo que se permite es pago fácil, rapi pago, débito en cuenta bancaria, débito, o sea, en caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito. Y lo que te decía recién, los cobros express, cobros express, pago fácil, rapi pago, y momentáneamente se está aceptando lo que es cheques en la oficina. Pero la tendencia va a ser que también eso va a terminar desapareciendo. Eso mismo tocó con los aportes patronales. Claro. En el caso, bueno, los que tenemos empleados sabemos que antes, ¿qué hacía? Tenemos que ir al banco a hacer todos los depósitos, digamos, patronales para el empleado. Hoy se terminó, hoy te llega una clave a tu cuenta bancaria, y automáticamente das la autorización y el dinero se acredita en la cuenta del ANSES o las entidades que correspondan. A veces los cambios ofrecen resistencia, hay gente que no está muy de acuerdo de esto. Pero bueno, son leyes que uno no les puede cambiar y no es para una compañía ni para un productor de seguros. Es una ley que salió para todas las compañías de seguros, para todos los productores de seguros, y entonces, bueno, lamentablemente, o para bien o para mal, tenemos que acogernos al sistema. Nosotros lo que estamos en este momento puliendo, que calculo que en 45, 60 días vamos a tener, vamos a traer una boca de cobranza a la oficina, donde la gente por ahí no quiere ir a los pagos que te mencionaba recién, donde por ahí hay mucha gente, hay que hacer cola y no quieren, entonces vamos a instalar una boca directamente en la oficina. Entonces, si el quiere pagarlo, tiene la opción de decir, no, yo voy a la oficina, en dos minutos pago y termino. Y lo que yo sí sugiero, lo más práctico, es con débito en la cuenta. Vos tenés una caja de ahorro con débito en la caja de ahorro y no tenés ni siquiera que moverte de tu casa. Que eso va a ser lo que se va a venir con todo, con la luz, con el gas, con el teléfono, con todo. Ese va a ser el sistema. Yo a veces siempre digo, uno pasa por los bancos acá y ve colas de gente, o ve gente con el número 100, 131 sacando turnos. Y vos lo mejor ves en otros países, lo ves en las películas, y tenés la oportunidad de viajar personalmente, pasa al frente de un banco y ves una persona sentada en un escritorio y por ahí ves otra y no ves más, no hay nadie, digamos. Porque es todo bancarizado, son todo sistemas electrónicos. Y se va a venir, o sea, yo creo que el progreso nos va a tocar a todos, para bien o para mal, lo gusta o no, pero es el sistema que se viene. Digamos que en el 2018 va a ser todo así. Yo calculo que ni siquiera va a estar la opción de los cheques. Creo que para mí va a ser todo bancarizado. Entonces eso le da la certitud, digamos, y la cobranza online. Y fundamentalmente la otra cuestión, que el gobierno quiere tener la trazabilidad de todos los pagos y el movimiento económico de la gente por una cuestión de control impositivo, lógicamente. Gracias Nelson. No, gracias a vos Mateo.